Bueno primeramente gracias, estamos honrados de tenerles aquí, gracias por estar aquí en este tiempo Cuántos están agradecidos por Juan, por casi digo por Esther, gracias por Pau Gracias por este tiempo en verdad y tenemos expectativas también de lo que viene esta tarde Para ser algo muy especial, bueno en este momento lo que queremos hacer es conversar con Juan, con Pau Con el tema de relaciones y nos encanta conocer las historias de las relaciones Y Colombia tiene buenas historias de relaciones, está listo ahí Y bueno quiero empezar preguntando un poco el tema de la relación, el tema de relaciones Bueno cómo fue su relación, cómo se conocieron, cuál es la historia de amor de la familia Muñoz Reyes por favor Cuál es la historia de amor, qué pasó, quién fue el primero en dar el beso, quién fue el primero en dar Quién creen, quién fue el primero en atreverse a Yo era de un barrio pobre en el centro de la ciudad, ella de clase alta a decir verdad Eso lo resume todo Esa es la historia de amor Esa es la versión de la historia de amor Ok cuéntenos entonces cómo fue esto Pues nos conocimos en la iglesia Yo he ido a la iglesia pastor desde que tengo cero años, o sea casi que nací en la iglesia Y años después como, sí, Juancho llegó a qué edad fue que llegaste a la iglesia En el 2000 En el 2000, no sé cuántos años tenías pero bueno Ocho Tenía ocho años y entonces ahí nos conocimos, íbamos a la escuela dominical juntos Pero ya se imaginarán cómo era Juan David de niño, si así es adulto, cómo sería de niño Entonces Ándale, ándale, esta charla va a estar muy a raray Y entonces yo decía muy tan cansón ese niño, súper intenso y todo Y yo me acuerdo que en una hora de navidad nos pusieron a actuar juntos Y nos teníamos que coger la mano y darle una vuelta Entonces ahí teníamos como 10 años Después a los 14, él cantó por primera vez Teníamos 9 años exactamente Y Paola tenía un uniforme así de colegio Como jardinerita y un cuello así redondo de bebé Y yo la veía, y esa niña Interesante Y después cuando dimos esa vuelta así En lo de navidad fue más interesante Exacto Y después a los 14 años nos empezamos a gustar Yo no sé cuántos de pronto han visto en YouTube El video de la canción Pegadito de su presencia Que Juan David era así todo chistoso Porque tenía, ah si alguien me dice que sí, él lo vio Eso Era un niño Entonces ahí yo me acuerdo que yo lo vi yo Ese niño también está interesante Y mi papá y mi mamá, mi mamá que está ahí sentada con mi hija Ella Pero entonces no, tú no te puedes cuadrar Si no hasta los 18 años Hasta que tengas la mayoría de edad Esa era la norma de mis papás Aquí es a los 25 Ah bueno Ya oyeron ¿no? Entonces a los 18 ya nos cuadramos Quiero hacer una intervención Es que a los 16, 17 años Yo hablé con mi suegro Y le dije Yo estoy interesado en su hija Paola Y yo quiero tener una relación formal con ella Un niño era Un niño O sea yo no tenía la menor idea de lo que hablaba Avesado Ajá Kamikaze Exacto Y mi suegro me dijo Paola ahorita no va a tener novio Y entonces ahí nos dijo que tenía que ser Dice pero si quieres conocerla Las puertas de mi casa están abiertas para ti Sí exacto Todo lindo mi papá Y entonces A los 18 nos cuadramos pastor Y a los 24 nos casamos Y a los 30 nació esa chiquitina de allá Oh Esa es nuestra historia resumida Porque son Es larga Y tiene muchas cosas Pero así pasó ¿Quién fue el del primer beso? Adivine pastor No sé ¿Quién? Obvio Es que tú ¿Quién le arrancó a quién? Él se me lanzó Y yo no supe qué hacer No Fui yo Fui yo Obviamente sí fue él Ok Pues nosotros recibimos varias palabras de Dios En toda esa historia que Que Paola dijo Cuando éramos niños Yo recuerdo que a mí A los 14 años Me empezó a gustar Y yo dije No Esta niña es demasiado hermosa Más que todas las de la iglesia Y entonces pensé No pero yo no puedo ponerme a bobear Porque yo soy un ministro de alabanza ¿No? Entonces dije ¿Qué voy a hacer? Y entonces le pregunté a Dios Señor Ella es la mujer que tienes para mí Si, si Pues dame una palabra Y Dios me dio una palabra en Ruth Que dice Que por medio de esta joven El Señor te dé una descendencia tal como la de Fares Y yo Yo dije Entonces ya estaba emocionado Dije Ella es la mujer de mi vida Pero entonces Dios nos dio otra palabra Y eso si nos la dio a ella y a mí al tiempo Que decía Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Entonces Dios diciéndonos Si es O si puede ser Pero todavía no es el tiempo Entonces Esas fueron algunas palabras interesantes Buenísimo Tú iba a decir algo ¿Qué iba a decir pastor? No No creo que era eso Allá Porque en realidad Especialmente en la etapa De solteros Estamos con un montón de cosas Que están en nuestro corazón Y no solamente en el corazón Están con las ganas De muchas cosas por dentro Ok Entonces El hecho de que tú nos compartas De que recibieron ustedes Una palabra del Señor Creo que es muy importante Creo que es algo de las primeras cosas Que debemos pedir a cada joven Que busque del Señor Para poder tener esta revelación Pero ahora mi pregunta es ¿Necesariamente tiene que haber una palabra? ¿O cómo piensan ustedes Que debe manejarse dentro de una relación? ¿Y qué es lo que crees que debe haber Previo a esto A un inicio de una relación? Yo pienso que esto es una mezcla De dos mundos El mundo físico Y el mundo espiritual Entonces Lo primero es que Pues te debe gustar La niña o el niño O sea No es sacrificio vivo No No O sea Dios se inventó esto Para que nos gustemos Para que nos parezca hermosa La otra persona Para que haya cosas Que nos atraen En el plano físico En la parte interior En la personalidad Sí O sea Esa parte tiene que estar Pero ojo que La pareja es Después de conocer O después de entregar su vida a Jesús Es la decisión Más importante en la vida Entonces Ya que es tan trascendental Y tan importante Yo sí creo que debe haber una palabra Porque uno Las decisiones importantes En la vida Las toma basado En lo que Dios dice Entonces Yo sí creo Que Lo mejor Para poder Guardar nuestro corazón Como dice Proverbios 4.23 Es Tener una palabra De acuerdo Sí Y también cosas Que confirmen Esa palabra alrededor O sea Por ejemplo Para nosotros Era trascendental El visto bueno O una opinión favorable De nuestros papás De nuestras autoridades Ok Buenísimo Como estar bajo Su Bueno sí Está bien Su dirección También en nuestro caso Teníamos la aprobación O la opinión De nuestros líderes En la iglesia Buenísimo No porque ellos Nos fueran a aprobar O prohibir algo No Porque pues no se trata De prohibir nada Pero sí Porque pudieran Guiarnos En el proceso Y decir Miren De pronto no es el tiempo O lo que sea Porque pues finalmente Es una autoridad Espiritual Sobre nuestra vida Y no hay nada mejor Que escuchar a una autoridad Con respecto a las decisiones Que uno va a tomar De acuerdo Pues obviamente Las autoridades Que el Señor Ha establecido Y no todo el mundo Es autoridad Sobre uno Sino de verdad Escuchar la voz A ver ¿Quién quiere usar Para apoyar Esa decisión Que uno toma Porque yo estoy De acuerdo Que es la decisión Más importante De la vida ¿Cómo es que dices tú? ¿Es la clave O el clavo? O sea O de verdad Te ayuda O te desvía Totalmente Del propósito De vida Entonces sí Es muy importante Elegir bien Entonces Lo que tú estás diciendo Esto toma Para poder buscar Del Señor Para poder recibir Palabras Para poder recibir Confirmación Toma tiempo Toma tiempo Y el tiempo Es importantísimo Porque definitivamente Creemos Que el buscar cobertura O buscar más que Sí cobertura No es que tampoco Como tú dices Es que alguien Que va a decirte Esto está prohibido Con ella Pero a ti te conoce A ti te conoce Creo que es importante Lo que tú dices Porque en esa etapa Donde te gusta alguien Todos los versículos De la Biblia Te suenan a aprobación Cierto Desconocemos Es real Me explico Estamos ahí Y claro Puede decir Y Judas se ahorcó Señor esto Me estás hablando A mí Morir por amor Me voy a ahorcar Con el cordón del amor Exacto Entonces todo va a parecer Eso Y qué importante es Buscar ese consejo Buscar esa cobertura Buscar ¿Creen que estamos listos O no? Me explico ¿Y en qué áreas Creen ustedes Que debe haber Que la gente Pueda decir Ya está listo Porque tú dices Ok es ella Pero no es el tiempo Entonces ¿Cuándo es el tiempo? ¿Qué tiene que pasar? Me explico ¿Qué es lo que creen Ustedes que debe suceder? Pues Yo creo que Fue muy importante Como decía mi esposa La guía de nuestros papás Yo tengo unos papás Muy radicales Y Y me criaron Para no Decir Cosas A la ligera ¿No? Y no Por ejemplo No decirle Te amo a una niña Así no más ¿No? Esos eran valores Que estaban en mi casa Y Y aunque Nos gustábamos Desde los 14 Y nos cuadramos A los 18 En esos 4 años Nunca nos dijimos Te amo Nunca Nos dimos un beso Nunca Nada O sea No fue como Como estas relaciones Tóxicas Que vemos a veces Donde se besan Se son infieles Se traicionan Viven un poco de cosas Que Que son para más adelante No Nosotros mantuvimos Una amistad Aunque sabíamos Que nos gustábamos El amor Estaba en el aire Como dicen Ajá No Nos hacíamos Los locos O sea Porque Claro Nos decían Que guardáramos El corazón Nos decían Que no era El tiempo Entonces Nosotros dijimos Bueno Si la cuestión Es de tiempo Pues el tiempo Lo dirá Nosotros ya Tenemos Unas palabras De Dios Tenemos Unas convicciones De parte de Dios Pero nos dimos La oportunidad De 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 Creer eso Puede que no Puede que estemos Equivocados Y tampoco nos vamos a Aferrar Enfermizamente El uno al otro De hecho Mis suegros En ese momento Nos recomendaron No se casen Antes de estar casados O sea No Frescos Esto se podría terminar Y si Se ha hecho De la manera Sana No va a ser Un problema Entonces ¿Qué señales Mostrarían Que estamos listos? Pues Por ejemplo Para un noviazgo Que más o menos Puedan durar Unos tres Cuatro años De novios Y luego Se puedan casar Eso quiere decir Que estén Ya en la universidad O al menos Estén entrando allí Pero si están En el colegio Uy A menos que quieran Un noviazgo De quince años Pues todavía No sería el tiempo Otra cosa Yo diría que Tener claro El propósito Porque algo Que dice el pastor Andrés Que me encanta Es Primero se conoce El propósito Y luego La persona Con la que Se va a hacer Ese propósito Porque dice La Biblia Podrán dos Caminar juntos Sin ponerse De acuerdo Entonces ¿Qué tal Que tú Primero te cuadres Con alguien Y luego Descubres Luego cada uno Y yo me preguntaron ¿Usted sabe ¿Usted sabe Que es un flujo De caja? Y yo No ¿Usted Gana Algo? ¿Trabaja en algo? Y yo No Entonces ¿Para qué era esa pregunta? Como para decirnos El noviazgo Recomendación Entonces yo creo Yo creo que la parte De madurez También como en el profesional Es importante Para nosotros No quiero decir Que sea una regla Pero creo que es una buena señal No De acuerdísimo Algo que por lo menos Como iglesia creemos Es que más que La edad perfecta Es buscar No una edad Sino una estabilidad Una estabilidad Que hablamos En el área espiritual En el área emocional Y en el área económica Y eso puede darse A los 20 Como vemos Algunos que 40 años Y todavía están ahí Dependiendo de mamita Y todas esas cosas Entonces no Me explico Entonces Es importante creo yo El tema de estabilidad Ahí Pero en el transcurso De Quisiera pedirles Un par de consejos Que claro Durante estos 4, 3, 4 años Que estuvieron ustedes En esta amistad especial En este tiempo Donde estaban conociéndose Cuadrando algunas cosas Creo yo Hay gustos Hay ganas Nos vamos de palo Y estamos ahí ¿Qué hicieron para lograrla? Para poder No darle un beso Por ejemplo Poner muchos límites Muchos límites O sea No salir solos A planes Como cine Como Cosas así Sino salir en grupo Eso es extremo O sea yo sé Hay unos que dicen Como si que no iban a cine Miren Esa señora Que está allá Nos prohibía Ir a cine O sea yo le decía Pero a ver Ese es el plan Por excelencia Para conocer O como para salir Un date Pues es ir a cine Pero ella No ¿Por qué? Porque el cine Es un espacio propicio Para que hagan lo que no deben Y yo Pero a mí me sonó Exagerado Pero hoy digo Bueno tenían Tenían razón Repito No les estoy diciendo No vayan a cine No eso Cada quien hace lo que El Espíritu Santo Le guía a hacer Eso fue lo que el Espíritu Santo Guía a mis papás Y hoy yo digo Bueno Tenían razón Pastor Teníamos 14 años O sea Y no nos digamos mentiras Que las hormonas Son muy engañosas Yo sé lo que el Pastor Está preguntando Como ¿Cómo hacer para domar Como esa área Que se despierta Y como que Uy Y en la adolescencia Es terrible Pues ser exagerados Con los límites O sea Si uno pone un límite Y cuelga Que uno se va a volar fácil No Uno tiene que ser extremo Nosotros nunca estábamos solos En ninguna Si no estaban mis papás O los papás de Juan David No podíamos entrar A ninguno de las dos casas O sea Tenía que haber Un adulto responsable Mi mamá decía Ni siquiera su hermana Tengo que estar yo O sea Como ver Y yo me acuerdo Que estábamos Conociéndonos ahí En la sala Y mi papá Paola ¿Qué está haciendo? Y yo No pues aquí hablando O sea Tranquilo tampoco Pero él estaba ahí Pendiente O sea Todo el tiempo Estuvo pendiente Y sí Fuimos exagerados Pero esa exageración Nos trajo hasta aquí Virgen Hasta el matrimonio Y felizmente casados Claro Yo agregaría Que Fuimos Jóvenes Con temor De Dios Y la razón Por la cual Teníamos ese temor De Dios Era porque Estábamos comprometidos Con la iglesia Estábamos comprometidos Sirviendo Paola en danza Y yo en alabanza Y Y éramos Celosos Tal vez por la formación De nuestra iglesia En En la santidad O sea No íbamos a Servir a Dios De cualquier manera O en pecado O algo así Si no Teníamos ese temor De Uy yo estoy en la alabanza Yo no puedo Andarme rumbeando A las niñas O yo no puedo Yo estoy en la alabanza Yo no puedo Tener sexo Prematrimonial No O sea Yo soy Un hombre santo Un hombre íntegro Y lo mismo Paola Yo estoy en danza Yo no puedo O sea No puedo Fallarle a Dios No puedo Ser una niña fácil O ser Quién sabe qué Entonces Ese temor de Dios Que teníamos Tal vez a raíz Del compromiso Con la iglesia Nos llevó a Aunque somos humanos Y aunque queremos Hacer lo indebido Y aunque Porque no quiere decir Que éramos inmaculados Santos así No Obviamente Si Si nos da Si ya de novios Nos dábamos un piquito Pues uno quería seguir Más ella que yo Yo soy un tipo así Tranquilo Yo soy un tipo Pero ella Uy No mentiras Es absolutamente al revés Yo Yo la veía Y yo quería Lanzármela Y besuquearla Pero Pero no O sea Tocaba tener unos límites Es que Yo Que agrego ya Para terminar este punto Y es que Cuando uno tiene claras Las consecuencias De lo que puede pasar Si la embarra Uno ahí tiene miedo Entonces Yo les recomiendo Hagan un mapa mental De lo que podría pasar Bueno Me acuesto Con mi novio Antes del matrimonio No Puedo quedar embarazada O puedo No sé Muchas cosas Que pueden pasar Y uno dice Uy no 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 Yo mejor me quedo quieto Porque no la No quiero que eso sea Como una posibilidad Para mí En nuestro caso Decíamos No pues nos tiramos Del ministerio O sea Donde llegamos A embarrarla Sexualmente hablando Chao ministerio Porque pues Eso es un área Muy delicada Entonces decíamos No pues no estamos Dispuestos a arriesgarlo Todo Por un momento De diversión O yo que sé Hay que ser muy Tener visión La Biblia dice Que sin visión El pueblo perece Yo creo que si uno No tiene claro Lo que Lo que podría pasar Y si no tienes claro Hacia dónde vas Que es el tema De este congreso Enfoque Pues entonces Puedes tomar Muy malas decisiones En el área emocional Y dañarlo todo Entonces yo creo Que no Es un Una No es bueno Arriesgarlo todo Por un momentico O sea Piénsenlo Es un momento Por toda tu vida Que te puedes dañar No pues Que boba De acuerdo Entonces tú dices El temor de Dios En el corazón Y creo que el temor A Dios aplica No sólo Cuando estamos sirviendo En el ministerio Creo que es importante Aún más Aún Cuando no estamos En el ministerio Sirviendo Porque afuera Está mucha tentación Mucha y fuerte tentación Y para eso Lo que tú Ustedes dice Número dos Poner límites Límites de la relación Algo que creo yo Justamente hablando Alímenos Es que Buenas cercas Hacen buenos vecinos Entonces por eso Es importante Tener buenos límites Desde la amistad Para poder Nosotros Relacionarnos Bien Desde el abrazo Me explico Desde las conversaciones Que tenemos Poder poner los límites Para poder Guardarnos de eso Y más aún Cuando estamos En esta etapa De noviazgo Ahora Ya ustedes Entran en la relación De noviazgo Ya están planificando Todo esto Imagino que también Están con los límites Y todo esto Pero ya Tenemos gente También que está Ennoviado aquí Y todo lo Están con todas las ganas También de noviarse Estoy seguro ¿Cuántos tienen ganas De casarse? Gracias Tres Esta es una iglesia Muy santa Perdóname Por favor Todos están ahí Increíblemente Exacto Tal cual Y estamos ahí A ver ¿Cuántos quieren casarse? Solteros ¿Quieren casarse? Llegaron los pecadores Perdón Por favor Ya están aquí Los pecadores Buenísimo Que se quieran casar Muy bien Entonces estamos En ese sentido Pero cuando están Innoviados ¿Qué debe buscar El noviazgo? ¿Qué debe buscar Ahí la pareja? ¿Qué debe apuntar? Si bien es cierto Es algo Un prematrimonial En ese sentido Decían ustedes Algo muy importante El consejo De sus padres Era No vayan a casarse Antes de casarse Increíble Me encantó eso Porque a veces Las parejas Quieren vivir Lo que corresponde Aún las peleas Del matrimonio Están viviendo Dentro del noviazgo Y no Entonces ¿Qué debe vivir El noviazgo? ¿Qué se debe vivir ahí? El noviazgo Es Conocer como A tu mejor amigo A tu mejor amiga O sea Yo creo Pastor Que uno no tiene Mejores amigos Del otro Género Me explico Yo no podría Tener un mejor amigo Hombre O sea Como que Ay es mi mejor amigo Y no involucrarme Emocionalmente O sea Para mí No es raro Cuando los Jóvenes de nuestra iglesia Dicen No es que es mi mejor amigo Uno sabe que está Que se muere de la traga Por ese mejor amigo Correctísimo ¿Cierto? Correctísimo Pero cuando uno Ya se En novia Yo pienso Ahí si puede ser Mi mejor amigo O sea Pero amigo Amigo ¿Sí? Amigo No amigo con derechos Amigo ¿Sí? O sea podemos ser amigos Conocernos Salir más Hablar más Compartir más De nuestros gustos De Sí De nuestras Yo me acuerdo Que Juancho Y yo hablábamos Muchísimo O sea Y él Como estudió teología Yo me acuerdo Que él venía Y me contaba Todo lo que le enseñaban En Berea Y yo era con Berea Es el instituto bíblico Y yo Uy wow Me hablaba de eso Yo le contaba De lo que yo aprendí En la universidad O sea como que Compartimos muchísimo Pasábamos mucho tiempo juntos Para ver si efectivamente La cosa iba bien O sea conocerse Ser buenos amigos O sea y yo Hoy puedo decir Yo me casé con mi mejor amigo O sea fuimos muy 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 amigos Hoy seguimos siendo amigos Y yo pienso que esa amistad Nos sigue manteniendo en el matrimonio O sea que seamos amigos Él realmente es mi mejor amigo Nosotros la pasamos bien Nos reímos Me encanta su forma de ser Yo les digo que él es loco Pues es loco Pero a mí me encanta que sea así O sea Me hace reír Hay gente que me dice Ay usted debe vivir Ríéndose con Juan Muñoz Sí la verdad es que sí Yo me río con él Él me necesita a mí también Porque Mucho O sea nos complementamos No solamente se trata como de Ay sí ya nos tenemos que casar Que era el consejo de mis papás Nos lleven el matrimonio a cuestas Porque qué bobada Eso va a poner una presión innecesaria Y no van a poder conocerse Realmente como son Entonces uno cuando conoce a su amigo Uno como que le cubre las faltas ¿Sí? Entonces ser amigos es bueno No ser esposos antes de tiempo O sea como disfruten la relación Era lo que mis papás nos decían Disfruten O sea Conozcanse como realmente son Hablen mucho Díganle Díganse No a mí no me gusta esto O sea como compartan también Sus disgustos Y se pueden ir conociendo Para que lleguen a casarse Con su mejor amigo Con su mejor amiga Exactamente Y también Nos decían Que era una etapa Que nunca volvería O sea dicen Disfruten el noviazgo Porque el noviazgo Es una etapa que se acaba Y no quiere decir Que lo que viene No es chévere No sí obvio Claro Es muy chévere Pero es diferente ¿Cierto? Estas mariposas en el estómago Que uno siente en el noviazgo Cambian Luego son otras Luego vienen otras etapas Y vienen otros retos Pero obviamente el matrimonio Pues cambia Ese noviazgo Es espectacular O sea esa onda De ver a la novia Y sentir que todo el mundo Se paraliza Y ella brilla así Todo se pone en cámara lenta Eso es wow O sea eso de sentir Esa cosa en el estómago De mi novia Mi novio Eso es muy chévere Entonces disfrútense eso Y dentro de esta relación Tal vez les vino alguna duda Alguna vez se presentó Algún choque Algún roce Hay dentro del noviazgo roces Hay dentro del noviazgo peleas Sí Sí una vez Les voy a abrir mi corazón Una vez Esta que está aquí Que ustedes la ven tan tranquila Y tan ungida Y todo Me dijo que es que ya no me amaba Me dijo Supe que no te amaba Lo entendí Sí a mí yo no sé Me dio algo Yo como que Creo que fue después de que yo viajé A estudiar a otro país Viajé a estudiar inglés Y cuando llegué Creo que fue eso Ya no me acuerdo ¿Por qué yo no hablaba inglés? ¿Por qué yo llené este mundo al millón? Tiene buen don de imitación ¿Sí? Algunos entendieron Quién era Terrible ¿Qué están oyendo? Bueno Me borgué contigo Entonces yo llegué Y yo como que me desenfoqué un poco O sea como que no ¿Qué voy a hacer de mi carrera? No sé qué Yo en un momento ahí le dije No sabes qué Yo creo que yo ya no te amo Terrible Uy no no se imaginan Hasta el sol de hoy Estoy tratando de cicatrizar Esa herida Sí porque siempre lo cuenta Entonces todavía le duele Pero yo Pero yo Él me dijo Bueno que tú no me ames Yo te dije que yo sí Y yo estoy firme Y yo como ok Y yo me acuerdo que ese día salimos Y nos encontramos Íbamos caminando Ya él me iba a bajar a la casa Y nos encontramos al pastor Andrés Y me decía la pastora Rocío ¿Qué tienen? ¿Por qué tienen esas caras? Y nosotros No, nada Y yo recuerdo La que me dijo la pastora Me dijo Pau Disfrute No sea boba Y yo ¿Qué me está pasando? Y ella me decía Sea feliz Disfrute Y yo Ay sí ¿Yo por qué me estoy Haciendo la vida así? Entonces yo le dije Juan Chay no mentira Ahora sí te amo Y entonces en ese momento Yo me acuerdo muy bien Que yo la miré a los ojos Y le dije Viene un chiste ¿Ustedes creen que viene un chiste? Claro que no Viene una sabiduría A ver Yo le miré a los ojos Y le dije Yo debe ser ingeniera Terrible No, pero ¿Cuánto duró eso? Esa crisis Como una semana Como un día Como un día Como un día Que para mí fue como un año Yo no podía creer Que se estuviera cayendo Ese sueño O sea yo dije Porque claro Siempre nos decían Miren esto se puede acabar Ustedes no se casen Antes de casarse Y uno decía No, si obvio Pero como que uno No lo considera Verdaderamente Cuando esto pasó Yo dije Se cayó esta cosa Ahora sí Perdí la mujer de mi vida Se ahogaba Y yo como Jack Así me ahogaba Y Paula me decía Jack Jack Y yo dije No ya No hay nada que hacer Y yo Y yo me fui a mi casa Esa noche Y yo Every night In my dream I see you I feel you No, qué drama Duro como un día Y yo el otro día Le dije No mentiras Ya, ya, todo bien Pero fue horrible Sí, sí Está herido todavía Pastor Pero sí Hubo peleas Esa fue una dura Ahora You're here Ya, cálmese No podías A ver Que siga Que siga Ok Justamente Por el tema Este De carácter ¿Cómo fue En realidad El enlace Del carácter? Porque Tú eres Explosivo Más extrovertido Sanguíneo Entonces Estás ahí Y yo creo Que tú estás Más Flemática Un poco Más melancólica En todas estas cosas ¿Cómo funciona El enlace Del carácter En ese sentido? ¿O no importa? Yo pienso Que a veces Perdón Yo pienso Que a veces Los polos opuestos Se atraen Como los imanes Positivo Y negativo Se gustan ¿No? O sea Como que A mí me encantaba Que ella fuera Toda introvertida Porque mi reto Era hacerla reír ¿No? Me encantaba Que fuera toda ordenada Toda perfecta Porque yo era un desastre He cambiado mucho Sigo siendo el mismo Y Yo Me encantaba Que ella tuviera Una letra perfecta Si ustedes ven Que ella escribe Ella escribe Con una tipografía Que parecía Un computador O sea Toda su vida Es cuadrada Perfecta Cuando ella estaba En danza Ella era la que Mejor bailaba De todas Ella siempre ha sido Juiciosa Radical Apasionada Todo lo contrario A mí Bueno yo también Era radical Pero yo Soy Como soy Como ustedes ven Que soy Y no puedo salir De ahí Estoy atrapado Y entonces Claro Como Como éramos tan opuestos Yo creo que A mí me atrajo eso Nos complementamos Muy bien Pastor Esa es la verdad O sea Se acabó Punto Vamos No pero en serio O sea Si yo no Si yo me hubiera Conseguido uno Igual a mí Yo estaría loca O sea Porque mi vida Si ustedes vieran Mi mente Es como un cuadro De Excel Entonces yo digo Necesito Alguien que me saque De esto Porque yo soy Muy Muy estricta Entonces si me sale Algo del plan Yo sufro Yo no sé Cuantos se identifican Conmigo Aquí alguien Melancólico Flemático Si saben Si lo de los temperamentos Los entiendo O sea Uno es como Él dice que yo soy La presidenta De Melancólicos Anónimos Entonces yo necesitaba Juan David Yo lo he necesitado Si no Yo Mi vida sería Un constante Cuadro de Excel Y creo que Él también me necesita Él dice que Era un desastre Pero pues Todavía es desordenado Entonces Arra arra ahí A cha cha Creo que Nos necesitamos Nos necesitamos Ok Porque en verdad Así como O sea Yo creería en este punto Que caracteres son importantes Entrelazarse Para poder tener Una relación correcta Conocerse En ese sentido Y saber si es que Nos vamos a aguantar En la relación Si vamos a tener Éxito en esto O vamos a chocar Muchísimo Y realmente No Esto no avanza De la misma manera Creo que es importante El propósito Ok ¿Qué piensas Del propósito? Tú topabas Esto del propósito Pero me gustaría Un poquito Profundizar en ese sentido Porque Aún dentro De la iglesia Si tal vez Es extremo El decir Si yo tengo ganas De ir al África A evangelizar Y el otro No, no Yo quiero quedarme Aquícito Nomás En Ecuador Y listo A mis negritos De Ecuador Y listo Y perfecto Pero ¿Cómo debe ser El propósito Dentro de Una pareja cristiana? ¿A dónde apuntar? ¿O cuál de los dos Propósitos? Si es que debe Haber dos propósitos ¿O qué debe Complementarse En cuestión De propósito? Porque creemos Que Dios junta Propósitos Para cumplir algo Y multiplicarlo Dentro de un matrimonio Pues Dios Nos dio una palabra Cuando teníamos Yo creo que por ahí Dieciséis Años Que está en Zacarías Diecis cinco Que dice Juntos serán Como héroes Que combaten En el lodo De las calles Y derriban A los jinetes Porque el Señor Está con ellos Y esta palabra Uf Como que marcó Algo Y era que A nivel ministerial Íbamos a estar Juntos Y marcaba Que íbamos A combatir Mostraba Como un carácter De nuestro Ministerio Como de Guerreros Y dice Que el Señor Estaba con ellos O sea Hablaba de una unción Hablaba de un respaldo Y hablaba de un De un aval De Dios Frente a nuestra relación Entonces yo recuerdo Que esa palabra Nos unió muchísimo Y dijimos Bueno Pues esta palabra Habla de un propósito O sea No solo nos gustábamos No solo Dios Nos da permiso Sino que Dios Tiene un plan Con nosotros Y conocer eso Fue importante Porque fue como Una primera página De un libro Como que uno dice Uy Quiero leer todo el libro Y cada día De nuestra relación Ha sido como una nueva página ¿No? De hecho Mientras mi esposa Estaba predicando Yo estaba impactado Porque yo decía Wow Esta mujer es impresionante O sea Esta mujer es ungida Esta mujer En verdad Que Dios Nos quería Juntos Para un mismo propósito Y esta mañana Que estaba leyendo la Biblia Y que estaba Le oré a Dios Y le dije Señor Úsala hoy En su mensaje Y me acordé De esa palabra Y dije Porque juntos Seremos como héroes Que combaten En el lodo De las calles Y luchan Contra los jinetes Y los derriban Porque el Señor Está con ellos Y recordando esa palabra Como que dije Todo va a ser bien Si puede ser Pero pasó Que Juan David Desde muy niño Supo que Iba a estudiar Berea O sea que Él se iba a dedicar Al ministerio Desde muy chiquito O sea Él Entró a trabajar A la iglesia Como a los 16 años Yo recuerdo que Los papás Tuvieron que firmar Un permiso Ante el ministerio De trabajo Para que Juan David Pudiera trabajar Desde No sé Que no sea Un niño explotado Exactamente Si me explotaron En todo caso Pero con permiso De sus papás Entonces Entonces Explotación legal Exacto Entonces Él entró desde muy chiquito A trabajar en la iglesia Y yo me acuerdo Que yo Como empezamos Como a gustar Desde tan niños Yo empecé a decirle A mi papá Yo también quiero estudiar Berea Eso es lo que yo quiero hacer Trabajar en la iglesia Y estudiar berea Como Juan David Pero mi papá Me dijo No Tú no vas a estudiar berea Y yo Pero como así Como te estás Dañando el sueño De mi vida Y me dijo No Porque yo soy tu papá Yo conozco Lo que Dios me ha hablado Acerca de ti Tú vas A estudiar Una carrera universitaria Entonces ahí Yo pensé Uy no Pero entonces Si los propósitos Están separados O sea Él es un De niño Desde Desde niño Trabajando en la iglesia Y yo ahora tengo que ir A la universidad Yo soy comunicadora social Con un énfasis en comunicación Organizacional Pero yo recuerdo Que mi papá El día que yo fui A ver el pensum De la carrera Él me dijo Siento de Dios Que esta es la carrera Que tienes que hablar Que estudiar Porque con esta carrera Dios te va a usar Para su reino Entonces fíjense Que ahí dije Ah bueno Entonces no estamos Tan separados Los dos Vivimos O vamos a vivir Por el reino de Dios Pero mi propósito Particular era Ir a estudiar A la universidad Después yo trabajé Secularmente O sea yo no todo el tiempo Trabajé en la iglesia Pero extrañamente Lo que es Trabajé afuera Es lo que Muy parecido A lo que ahora Hago en la iglesia Dios necesitaba Que yo aprendiera eso Para poder venir A la iglesia A aplicarlo Y ahí es donde Fum Se unen los propósitos De los dos Entonces aunque Parecía que no Dios usó a mi papá Por eso es que Yo soy súper abanderada De escuchen a sus papás Dios usó a mi papá Para enfocarme Y resultó que Pues era el mismo propósito Que Dios tenía Para los dos Y hoy nos dedicamos a eso A ser reino Y los dos Fábamos en la iglesia Y ha sido Lo mejor de la vida Wow Buenísimo Buenísimo Claro Y cuando yo iba A visitarla A la universidad De ella Yo la iba a recoger Y yo Recuerdan que Yo era de un barrio Yo iba a la universidad Prestigiosa de ella Yo la veía salir así Con su ropa de marca Con su pelo perfecto Así volando Y yo decía Tú debes ser ingenier No va a dejar De hacer ese chiste Toda la charla Lo va a hacer Ok No, no le creen No pierden la expectativa Ahora En realidad Bueno Esa es un poco La historia Y Pero que ahí Tú sabes Llegamos a la iglesia Mucha gente Llega a la iglesia Y ya con relaciones Rotas Experiencias Emocionales Sexuales Con Quebrados Quebrados Específicamente En esta área Porque creo que A la iglesia Todos llegamos Quebrados De cualquier lado Somos personas Quebradas Dios haciendo Cosas en nosotros Pero ¿Qué consejo Ustedes darían A la gente Que llegó En sus 20's Algunos En sus 30's Con un corazón Quebrado Específicamente En este tipo De área Emocional Sexual ¿Qué es lo que Ustedes le darían A estas personas Que en realidad Son su mayoría Y donde Bueno Ahora están En la casa Hoy están Recibiendo Una luz ¿Ustedes qué es Lo que pensarían O qué es lo que creen Que ustedes deberían Decirles? Jesús dijo Si Si bebes De esta agua Que yo te doy No volverás A tener sed Nunca Él es el agua De vida Entonces Ya no importa Lo que pasó Ayer O sea Cuando uno ve La cruz Estaría muy mal Seguir pegado Al pasado Porque Jesús Vino a Llevó tus pecados Sobre su propio cuerpo Y murió en esa cruz Y él dijo ya Borró ni cuenta Nueva Entonces yo Lo que les diría A esa mujer A ese hombre Que viene Con muchas experiencias Con Jesús Puedes hacer un borrón Y cuenta nueva En qué sentido En qué puedes Volver a empezar ¿Qué decía Jesús siempre? Bueno Levántate Yo te sano Yo te ayudo Pero no peques más O sea Digamos que Eso es lo más importante El Señor nos da Una segunda oportunidad Siempre Porque esa es la cruz Y ese es Jesús Es una segunda oportunidad Pero importante No pecar más Porque cuando uno Recibe eso Ay gracias Señor Pero te vas Y sigues con tus mismas Experiencias Emocionales O tus prácticas Sexuales Que son dañinas Pues de qué sirve O sea Si sigues bebiendo Esa agua Que en realidad Está podrida Que está sucia Vas a volver A tener sed Que es lo que Jesús Estaba diciendo Ey Si tú me recibes A mí Si tú aceptas Lo que yo tengo Para darte Nunca más Vas a volver A tener sed Entonces Llénate Llénate De Jesús Del agua De vida Recibe su perdón Pero Límpiate las rodillas Levántate Y no peques más O sea Yo creo que es importante Si hacer un antes Y un después Bueno Yo antes tenía Estas prácticas En mi área sexual Veía estas cosas Tenía estos pecados En mi área sexual Pero yo en el nombre De Jesús Declaro que no vuelvo atrás O sea No voy a seguir pecando Pero si Creo que Tienes que quitarte La culpa Y la condenación Lo pasado Quedó atrás O sea La promesa del Señor Jesús Es hacerlo todo nuevo Lastimosamente Cuando Hablando del área sexual Particularmente Pues Naturalmente No porque Dios Sea malo Sino naturalmente A veces Vienen consecuencias Por ejemplo Un embarazo No deseado Y que eso O sea Por ejemplo Yo recuerdo una historia Que cuenta el pastor Andrés Y es que una niña Llegó furiosa Ay pastor Le contó a un pastor La embarré con mi novio Sexualmente El pastor le dice Tranquila La abrazó El Señor te perdona Ve en paz Tranquila No pasa nada Pero tiempo después Llega esta misma Niña Y le dice Pastor Usted me mintió ¿Pero por qué? Porque usted me dijo Que Dios me había perdonado No es Dios te perdona Yo no te mentí Sí pero estoy embarazada Usted me mintió No El pastor le dijo No El Señor te perdona Por eso creo que es importante Tomar decisiones serias Y yo sí los animo A que en su área sexual Sean Muy serios O sea Tengan La capacidad De decir No O sea No más Hasta aquí llego Estos son mis límites Sí Jesús Juan 4 Tienen un dibujo Tienen un dibujo Así en la arena Y entonces Y entonces Y entonces como él era Dios Yo creo que lo ubicó Inmediatamente Ubicó la carpa Y él tratando De vestirse así Y dijo Y dijo Con que con que con que Y me imagino que estaba En una ye Es decir bueno Si cumplo la ley Tendría que traerlo a él Y matarlos a los dos Pero si soy misericordioso Tengo que perdonarla A ella Pero también a él Y siempre pensamos En que Dios la perdonó A ella Y claro que sí Pero también lo perdonó A él O también tuvo misericordia De ese hombre Porque finalmente No murió tan bien Entonces Ese es Jesús Ese es Jesús Un Dios justo Que está aquí Parado en la iglesia Pero que No está pendiente A ver quién pecó Para castigarlo Sino todo lo contrario Está buscando Las maneras Para salvarte Y aunque Como mi esposa dice Los pecados sexuales Traen consecuencias A veces más graves El pecado como tal Es igual a cualquier Otro pecado Entonces si tú Has pecado En el área sexual Ten la tranquilidad De que todos Los que estamos aquí Hemos pecado En muchas áreas En muchas cosas Somos seres humanos Como dice mi pastor No somos Un concesionario De carros Donde venimos A exhibir Los mejores carros Sino todo lo contrario Somos un taller Donde todos los carros Pueden ser reparados Entonces Acércate Que Jesús Puede repararte Amén 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 Ok Un poquito ya Cerrando esto Se casan Como fueron Sus primeros años Como estuvo Las primeras Momentos Especialmente Ya el primer año Todas las cosas Que empezaron a hacer Es decir Ya el ajuste Final Para ya empezar A pensar Ya Es don y doña Donde estamos Ahí ya Entrando a una nueva etapa Como fue Esos cambios Yo recuerdo Muy bien Ese sentimiento De tener las llaves De mi apartamento Y decir Wow Yo soy ahora La cabeza Del hogar Tengo a cargo A esta mujer Wow Y cuando en un documento En un avión Personas a cargo Y yo Una Wow Ese sentimiento Es maravilloso De sentir como Tengo una responsabilidad Y yo invito A los hombres A que piensen así O sea Que piensen De manera responsable Que piensen No en solo en sí mismo Sino en Oiga yo quiero Yo nací para proteger a alguien Yo nací para Para servir a alguien Porque no se trata de O sea Hoy la sociedad Piensa Que Que todos los hombres Somos machistas No, no es cierto Machismo No es Decir que esta es mi esposa Todo lo contrario Es un orgullo Es una felicidad Es un acto de servicio Les va a pasar Cuando se casen Que cuando ustedes Estén acomodados En su cama Así Y se pongan La cobija Así Y su esposa Ay ¿Será que me puedes Traer un vaso Con agua? Y entonces Uno va a tener Que actuar Sacarse sus Tres actorales Por honrar La palabra de Dios Y decir Claro que sí Qué gusto Me da Ir a reservirte agua Wow Y lo haría Diez veces Si me lo pidieras Hasta la mitad De mi reino Te daría Si me lo pidieras Entonces Casarse O sea Esto lo estoy diciendo Como para provocarlos Porque hoy vemos Una tendencia De Satanás Que es Que nadie se quiere casar Que el matrimonio Fuchi Que uy Que que anticuado Que que Uy no Que que a chichay Que que a raray Que a fafay Como que el matrimonio Es algo viejo No El matrimonio Es el plan De Dios El matrimonio Es lo que Dios Quiere Dios tiene Una mujer Para ti Dios tiene Un hombre Para ti Entonces los estoy Tratando de tentar A que se casen Porque recién casados Es espectacular Es como estar Con la novia Pero con todos Los permisos Desbloqueados Entonces uno Está a las once De la noche Y dice Oye que nos vemos Una película Bueno si dale Pero son las doce Pedimos un domicilio Algo 24 horas Bueno si Y eso llega Y uno no lo puede creer Todas las reglas Se rompen Y uno está todo Yeah Aquí estamos comiendo pizza A la una de la mañana Viendo una serie Y hagamos maratón Hasta las cinco de la mañana Luego uno se engorda Y recapacita Y entiende que Por algo eran las reglas Pero Pero es muy rico O sea esa primera etapa Fue muy chévere Es delicioso O sea Cásense porque es lo máximo Nos decían Uy pero aprovechen Porque eso después Viene lo duro Uy aprovechen La luna de miel Yo Sigo de luna de miel O sea la verdad Yo no Yo no Todo el mundo Nos decía Que era terrible Yo no lo vivía así Obvio que hemos tenido Tampoco Obvio que hemos tenido Problemas Los hemos tenido Hemos pasado Por momentos Muy difíciles Y si vienen Al concierto Esta noche Entendrán un poco Más de esta tarde Entenderán un poco Más de lo que Les queremos decir Pero Es delicioso O sea Si Jesús está En el medio La cosa Se puede lograr O sea Vienen Vienen retos Vienen dificultades No todo sale Como queremos Pero como yo estoy Con mi mejor amigo Como que decimos Hagámosle Nos enfrentamos A lo que sea Entonces Es muy rico Casarse Cásense por favor Sabiduría pura Algo que dice Mi mamá Relacionado a esto Es que La gente Se suele divorciar Porque piensa El matrimonio Es muy duro Pero no es cierto Lo que mi mamá Dice es La vida es muy dura Pero es mejor Vivir esa vida dura Con alguien Que solo Esa es una manera Diferente de pensar Y es Las dificultades Van a venir Pero que bendición Por tener a alguien Con la que podamos Atravesar Si eso es el matrimonio Estar juntos Y enfrentar la vida Buenísimo Buenísimo Denles un aplauso Por favor Aleluya Que tal si cerramos Con una oración Gostaría que oremos Por los futuros Matrimonios Por lo que está Por venir También para ellos Y también Que les haga Fuertes Valientes Hasta que llegue El matrimonio Y todo lo que tienen Que vivir En esta etapa Que los casados Ya Aleluya Por favor Señor Jesús Gracias por todos Los jóvenes Que están aquí Gracias porque Así como Paola Y yo Nos enamoramos En un En una grabación En el 2007 Cielos abiertos Los ensayos De este evento Y Y ese fue como Un momento clave Tal vez este Sea un momento clave Para Algunos que están aquí Y Y se sienten Enamorados Y aunque no Todos los enamoramientos Terminan En un matrimonio Y esto Algunos Sí Y hoy oramos Por estas Parejas Que de pronto Están aquí Pero Pero están En una etapa Previa Señor Pero están En esta etapa De amistad Y te pedimos Que Ellos puedan Tener la valentía De esperar Que ellos puedan Tener las agallas De callar Que ellos puedan Tener la determinación De respetar Los tiempos De sus vidas Yo te pido Señor Que aquellas Personas Que de pronto Acá Sienten Que Que ya Fallaron Y que todo Está perdido Porque tal vez Han tenido Relaciones Sexuales Prematrimoniales Yo te pido Que tú les Muestres Que Que tú eres El dios De las Segundas Oportunidades Y de los Nuevos Comienzos El Reparador De portillos Tú eres El que puede Hacerlo Todo nuevo Oro Señor Por aquellos Adolescentes Que Que en sus Colegios Les mostraron Pornografía O tal vez Un tío O un primo O alguien Enviado a Satanás Les abusó Sexualmente O les mostró Alguna cosa Indebida O O trajo Una conversación Que Que despertó Una curiosidad Antes de tiempo Y te pido Que ellos Puedan Saber Que un Día Van a Ser Libres De esto Y que Tú vas A tener La paciencia Para Esperar A que Ellos Logren Esta Libertad Y que Los Vas A A Compañar En El Camino Pero También Oro Dios Por Por Aquellas Niñas Que Tal vez Como Predicaba Mi Esposa Se Miran Al Espejo Y Sienten Que No Son Bellas O Que No Son Gran Cosa Te Pido Que En Este Mismo Instante Ellas Puedan Verse A Sí Mismas Como Tú Las Ves Oro Señor Que Que Todos Los Jóvenes Que Están Aquí Puedan Soñar Con Una Familia No Una Familia De Perros Y De Gatos Como Este Mundo Nos Quiere Vender Hoy Una Familia De Hijos Que Honren Tu Nombre Te Pido Que Los Jóvenes Que Están Acá Puedan Soñar Con Un Matrimonio Oro Por Aquellos Jóvenes Que Debido Al Divorcio De Sus Padres Se Han Decepcionado De La Institución Del Matrimonio Y Oro Que Tú Les Puedas Volver A Sembrar Este Sueño En Sus Corazones Te Pido Dios Que Cada Joven Que Está Aquí Pueda Recibir Visión Pueda Ir Más Allá De Lo Que Este Mundo Está Predicando Y Pueda Decir Si Yo 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 Voy A Tener Una Familia Yo Voy A Ser Un Papá Un Día Yo Voy Ser Una Mamá Un Día Por Eso Voy A Corregir Mis Caminos Por Eso Voy A Empezar A Convertirme En Una Persona Admirable Una Persona Ideal Señor Y Te Pedimos Que Estos Jóvenes Que Están Aquí Que Ya Son Una Nueva Generación Puedan Realmente Ser Una Generación De Multiplicación Que Puedan Ser Una Generación Que Lleva El Evangelio A La Siguiente Generación Que Ellos Puedan Ir Hasta Donde Nosotros No Vamos A Poder Ir Que Ellos Señor Puedan Descubrir Su Propósito Sabemos Que Nosotros Estamos Frente A Profetas Frente A Presidentes Frente A Actores Frente A Filósofos Frente A Científicos Frente A Abogados Frente A Ingenieros Frente A Diseñadores Frente A Productores Que Van A Ser Usados Por Ti Para Cambiar El Mundo Y Yo Te Pido Que En Un Evento Como Este Tú Puedas Traer Revelación A Sus Vidas En El Nombre De Jesús